Y vamos a bailar Palmas arriba, las palmas arriba Una bolsita Están de hoy fuerte y chiquita Las palmas arriba y venga Pensando triste en la vida me pongo a recordar Porque el amor que uno se ama no me corresponde Mirando tus ojitos lindos me pongo a suspirar Ay chiquitita de mi vida cuando serás mi amor Mirando tus ojitos lindos me pongo a suspirar Ay chiquitita de mi vida cuando serás mi amor Cuando serás mi amor, cuando Todos los sueños he cumplido solo falta tu amor Solo vivo de esperanza si no voy a morir Cuantas noches no he dormido solo pensando en ti Ay chiquitita de mi vida no me hagas sufrir más Cuantas noches no he dormido solo pensando en ti Ay chiquitita de mi vida no me hagas sufrir más Ay chiquitita de mi vida no me hagas sufrir más Ay chiquitita de mi vida no me hagas sufrir más Así Pensando triste en la vida me pongo a recordar Porque el amor que uno se ama no me corresponde Mirando tus ojitos lindos me pongo a suspirar Ay chiquitita de mi vida cuando serás mi amor Mirando tus ojitos lindos me pongo a suspirar Ay chiquitita de mi vida cuando serás mi amor Todos los sueños he cumplido solo falta tu amor Solo vivo de esperanza si no voy a morir Cuantas noches no he dormido solo pensando en ti Ay chiquitita de mi vida no me hagas sufrir más Cuantas noches no he dormido solo pensando en ti Ay chiquitita de mi vida no me hagas sufrir más Así Pensando triste en la vida me pongo a recordar Porque el amor que uno se ama no me corresponde Mirando tus ojitos lindos me pongo a suspirar Ay chiquitita te unidas cuando serás mi amor Mirando tus ojitos lindos me pongo a suspirar Ay chiquitita te unidas cuando serás mi amor Para todos los enamorados, todo el cariño Cuando los sueños he corrido solo manda tu amor Solo vivo de esperanzas y no voy a morir Cuantas noches no he dormido solo pensando en ti Ay chiquitita de mi vida no me hagas sufrir más Cuantas noches no he dormido solo pensando en ti Ay chiquitita de mi vida no me hagas sufrir más Gracias